¿Qué pasa chicos? Vamos a continuar con este juegazo El puzzle del tarot Cuando el sol está en su punto álgido La inercia crece hasta estancarse No entiendo el puzzle ¿Cómo? Girar Ah, que también se puede girar al revés No, yes ¿Por qué pone el 3? Porque es un no y el 9 es un yes Hostia, esto va a ser una fumada Tío No sé si buscaré el puzzle en internet Es que no acabo de entenderlo ¿Esto lo exploramos? Sí, ¿no? Aquí me morí ¿Por qué me morí ahí? A ver Habría que buscarlo o en internet O en tirarnos un rato probando cosas Ah, que te ataca igual Vale, ya me acuerdo por qué me morí Ya me acuerdo por qué me morí Bastante XD, ¿no? Que te puedas morir así Hostia, ¿dónde le he dado teleport? Golem, no sé qué Hostia, hay un montón de cosas La pantalla de carga es un resumen de todo lo que has hecho Vale, aquí arriba Oye, ¿y por aquí nos falta algo? Ah, por ahí no puedo llegar, es verdad El personaje no le da la puta gana de trepar una rampita Cosas que pasan, ¿sabes? Aquí tenemos el sonidito este Vale, la carta Lo del tarot estaba arriba Creo Gente, buscamos el puzzle en internet No me cuesta nada, ¿eh? Vale ¿Cómo lucho contra el explosivo ese? ¿Es este? No, este no es Aquí tampoco es Por aquí no es, coño Es que algo me dice que me voy a tirar aquí un buen rato Vale, me voy a internet Pero he encontrado El tío ha pasado a serlo Ha seguido de largo, ¿vale? Y ha ido por aquí Ok, les one shoteo He recogido mi tinta ¿Y por qué hay más tinta? Va para arriba Ahí va Ahí estamos, venga Y ahora aquí le metemos un tirito y ya Vale, perfecto Y podemos ir por aquí Bien, coño Vale, pues vamos a ir por aquí, tío Por aquí no hay nada Podemos ir por ahí Podemos jalar a este tonto ¿Cómo se hacía esto? Ah, sí Muere, coño Los nuevos enemigos Son como ultratanques, tío Y otros A la nueva Y nos queda el camino por arriba también Pero aquí parece que no hay nada Es un cañón sin salida ¿Será un boss? ¿O una pista? ¿Una pista? ¿Una carta? Otra puta carta del tarot No me jodas, tío Un ciclo permanentemente No, un ciclo permanente De tribulaciones y padecimientos Su culminación está al alcance de la mano Viaje, ruta, vuelo Estancamiento, permanencia Crisis El mundo The world Ok Cartita del tarot Ok Perfecto, gracias ¿Por qué no puedes subir? Benedict Ahí estamos Tarea nueva El mundo es increíble O sea, el mundo está súper bien diseñado Fíjate ese cristal de atrás Artísticamente el juego es una locura Luego, jugablemente El combate Lo que tú quieras Vale, tiene sus carencias Otra puerta de tarot No, es la misma, ¿no? No, no es la misma Es otra puerta del tarot Vale, vamos por aquí Tiene que haber alguna pista, ¿eh? Para resolver eso sin mirarlo a internet Dice que cuando el sol está en su punto álgido Quizá hay una carta que sea de sand ¿No? Quizá consigamos de sand Un cuchecito de bebé Esto representa la ansia de la mujer Por tener un hijo, ¿verdad? ¿Por eso es que se suicidó? Porque no le permitieron tener hijo Hijo Hijos Ah, mira dónde hemos conectado Hemos conectado con esta zona Qué guay, tío Qué bien eso está el mundo Está muy bien Artísticamente es una barbaridad Y que diseñar esto No tiene que ser nada fácil, ¿eh? ¿Y ese pedazo de bug? Otro de estos No te puedo creer Otro cabrón de estos ¿Y otra puerta del tarot? Es una puerta del tarot Por favor, ¿me curo? Ah, no me quedan potis Me morí Odio el combate de este juego Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón Tenemos un punto más cercano De respawn Al haber conectado a esta zona ¿Se podría considerar que estés más cercano? Creo que sí, ¿verdad? Vámonos Mira, por aquí Qué guay, ¿no? Ahora tengo las tres potis Tío, la bomba ¿Para qué cojones servía? ¿Esta mierda para qué sirve? Ok, ¿sabes? Ok Sin más Ah, ha muerto ya Yo te digo, tío A veces te aguantan 47 golpes Y a veces te aguantan uno Mira, aguanta más este No entiendo Ok ¿Cómo mira esto? Esto es Dos mil Trescientos Dos mil trescientos Uno Creo No, sí Dos mil trescientos uno ¿Cómo lo giro? Dos mil trescientos uno Ah, no Uno Vale, es once Perdón Esto es Cinco mil Ochocientos Noventa y... Cinco mil ochocientos Noventa y siete 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 Aquí Y este es Mmm... Quinientos... Treinta y seis Cinco mil ochocientos noventa y seis Sí, muy listo Vale, arriba también había algo Que había arriba, por cierto, todo esto Ah, que esto baja El personaje ha puesto una posee muy rara ¿Habéis visto? Sube, coño Tonto Ahí no hay nada Quita, tonto Ah, aquí... Hostia, que había un callejón sin salida O sea, que hay un ítem, ¿no? Un ítem y ya Igual es una carta del tarot Muy capaz que sea una puta carta del tarot Ah, vale Genial ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿He venido aquí antes? Este es el agujero de aquí del suelo ¿Pero por qué me ha teleportado aquí? ¿Por qué conecta con ese agujero, tío? Vale Ya resolveremos lo de la carta del tarot Que seguro que es importante Buena, Benedict ¿Por qué no hace el salto doble, tío? La pose que pone No quiere hacer el salto doble Y no sé por qué Ahora sí Está buqueadísimo Tampoco le pido más ¿Qué coño? Ah, que hay un bicho aquí No lo había visto, perdón Listo Portal abierto Ya respondemos aquí Bien, ya respondemos aquí Depositar tinta Rellenar objetos Perfecto Tenemos Aquí parece que hay algo, ¿no? A ver Buah, qué bien le habría venido a este juego Un... Un mini mapa, tío Parece que sí que hay algo, ¿eh? A ver Si es que sí, mira Pero no te deja cruzar por ahí Ah, sí te deja No sé para qué sirve esa bomba de humo Te lo prometo, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta? ¿Qué se supone que es esto? Nada Absolutamente nada No entiendo Ok Dos enemigos ahí Randoms Pues nada Seguimos, ¿no? Tenemos dos caminos Tenemos un piso roto O sea, un piso que podemos romper Callejón sin salida Tiene pinta, ¿no? Y luego por arriba también había un camino Hostia, no te puedo creer Acaba de pegarle a su colega, ¿no? Ah, bueno Dejadme salir Por favor Gracias ¿Cómo hago esto, tío? Vale Listo En la cara Bien Bien ¿Esto qué será? ¿Un atajo sin más? Aquí hay algo Sobre Los dos tienen algo que oculta ¿What? Este sobre Desprende un fuerte perfume de hombre La carta es ilegible Porque está completamente empapada en lágrimas El papel tiene varios agujeros Hechos con las uñas Sé lo que fuera Le provocó mucho daño La negativa, ¿no? De que no puede tener hijos No sé Yo intento resumir Bueno, resumir Intento entender un poco las historias De este rollo De este palo O sea, que son súper obtusas Y... Y un poco Bueno, fetón, ¿no? ¿Estos explotan? Sí Menos mal que me he dado cuenta Que son los que explotan Como vayas a melee contra estos No lo cuentas Y siempre son tres Para más placer, ¿no? Vale, un puto ascensor ¿Había algo por ahí? Un momento Por aquí también Pero había algo por encima del ascensor Que no vi Mira Baja, 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 baja Baja, por favor De verdad que los ascensores En este juego están mal hechos, tío Vale Bueno, hermano Ay Ay, señor ¿Puedo mandarle yo para abajo? Tira para abajo Ay, señor Me quiero morir Te lo juro ¿Esto lo han testeado? ¿Y el enemigo? Vale, espérate Es que me estoy dejando Es que Qué sensación tan horrible La de dejarte cosas Te lo prometo ¿Y ese ascensor para qué vale? Ah, que es otro mapa más Dios bendito Bueno, aquí parece que solo hay Bueno, no lo sé Puedes caer abajo Me cago en la puta Por favor, déjame pasar, tío Ay, señor ¿Dónde estoy? No te creo Esto conecta con esto Y... Poco más Eh, espérate un momento No Deposita todo aquí Vale, ahora sí Durito, tío Durito, eh ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me estoy dejando? ¿Me estoy dejando esto? ¿Me estoy dejando...? Bueno, por aquí caerás Supongo Y me estoy dejando esta puerta Y esta también Vale, vamos a esta primero Va poco a poco, eh Que me estoy estresando Con tanto camino ¿Estos son los que explotan? Sí, ¿no? Ok, se van hinchando A medida que les pegas Vale He atado por el culo Vale, voy por aquí Esto baja ¡Hombre! ¿Está muerto? Yes Ah, una puerta Kogai De estas, ¿no? Joder, pues están poniendo Un montón de puertas De estas En sitios tan randoms Que luego para volver Te vas a meter Te vas a meter un dolor De cabeza ¿Para conseguirlo todo? No tengo No hay otra, ¿no? Ah, era por aquí Espérate Por el... El agujero aquí ¿Dónde coño era? Ah, por aquí abajo Es que un minimapa Habría venido bien Para no estar cortando Todo el rato La inmersión de la partida Pulsando pauses Que como es tan complicado De entender El puto mapa, tío Ah, aquí estaba El pavo este Que no sé cómo Así Ya estaría Y había otro tío Aquí arriba, ¿no? Ahí no puedo pegar Porque está El enemigo A ver Te vienes para acá ¿Cómo era esto? Ay, Dios mío No me acuerdo cuál es el botón Ahora Revivir recuerdo Un cuchillo Eso va a ser Una horquilla Eso es lo que utilizaremos Para abrir las puertas Kogai, esas Siguiente Esto es donde Se rompió En piezas Ella Sucrata Solace O reprimiento De los horrores Que besaron Pero no encontró No encontró Debería haber sido Para ella Ahí está Ya, ¿no? Eso es lo que nos hará falta Recupero la horquilla Kogai del cuerpo de la señora Floyd Uh, se llaman Kogais Acerté Vale, pues vámonos Vamos para allá Nos hemos dejado la puerta abajo, no sé Vale Pero como tendremos que ir Cascabel Apesta la esperanza con la que lo hacieron Esas manos temblorosas de emoción Pero estos sentimientos se disipan No noto el regusto de culminación ni de decepción Ah, no hay nada aquí Simplemente es esto Vale, mejor Hay una escalerita Un símbolo de escalera ahí Hay otra zona que también lo tiene No sé cómo acceder a ella Bueno, ya, da igual Júrate, por favor Vaya Biseslab Y... Para abajo Y en el... Ok En algún momento hay que tirarse ¿Dónde coño es? Vale, para arriba Qué bien habría venido un minimapa, tío De verdad No sé por qué no lo pensaron Esta rampa... La siguiente O sea, después de esta rampa Ahora hay que saltar, ¿no? Ahora Para que no hay nada No entiendo este juego, tío ¿Cómo es que no hay nada aquí? ¿Para qué haces esta habitación Si no hay nada? ¿Entonces qué? ¿Quién nos queda? Esta es una puerta Kogai Por ahí no puedo ir Esta es la parte de... No sé Es una puerta Kogai también ¿Qué nos queda, tío? Bueno, igual hay que volver a la mansión Igual hay que volver a la mansión Y que nos cuenten algo No sé Si lo dejo por aquí Miraré cómo continuar, ¿vale? Para no tirarnos media hora buscando Tú no me cuentas nada La tienda ya no me interesa Tú tampoco me cuentas nada Hay que conseguir el guardapelo ¿Puedo mirar en el mapa Dónde están las misiones? Mira, caso principal El ritual Hostia, mira todo lo que tengo Encuentra más campamentos Has encontrado las partes que faltaban De la última memoria grabada Reúna y escucha todas las memorias grabadas De la señora Floyd Encuentra la segunda parte de la nota Encuentra las piezas que faltan del medallón Averigua más sobre el pasado de tu padre Encuentra la manera de terminar el ritual Encuentra todas las notas no dañadas Del diario de tu padre Es un secundario todo, creo Encuentra las páginas adicionales Busca la página que no se quemó En el limbo de tu padre Recupera la horquilla de Kogai Del cuerpo de la señora Floyd ¡Ah, espérate! Del cuerpo Vale, entendido Vale, lo he entendido Hay que ir al cuerpo Lo guardar en su pelo Por lo cual Lo tiene su cuerpo Horquilla A ver si solo hace falta Improvisar un poco Para sobrevivir Una horquilla puntiaguda Sirve como ganzúa Para abrirle algunas puertas Si alcanza un enemigo Lo ralentiza Ahí está Abre el cofre En la oficina De la señora Floyd Que pone aquí Ah, vale La tatuadora ¿Tenemos tinta para tatuar? Sí, ¿no? Ma'am 40 y 70 Aumenta el alcance De los tentáculos Su compañero Y el otro El compañero se desliza Debajo del enemigo Y lo lanza por los aires Y se usa cuando Benedict corre Ok Señor de debilidades Alcance Alcance Aumenta el alcance De los tentáculos Del compañero Vale, pero ¿Cómo se utiliza eso? Es que nunca Presto atención La verdad ¿Tú me cuentas algo nuevo? Bon Bothmers Impulsó casi La mantuvo oculta Vale, podemos abrir esto Entiendo Foto de la organización Lo sabía Sabía perfectamente Que estaba vivo ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes abandonado? Hueco Hollow Una foto de mi infancia Que me la puse entrenando En los campamentos De la organización Que me la puse entrenando En los campamentos De la organización Alguien la utilizó Para chantajear a mi padre Vaya manera de empeorar Recuerdos terribles El parecido es asombroso Sería una pena Si tu querida mujer Lo descubriera ¿Verdad? Hablemos de dinero 555-2368 Tu amigo ¿Será el pago de abajo? El principal sospechoso Harry Reloj de bolsillo ¿Qué pone ahí? F-Fu-Fu-Dish No sé qué pone ahí Estaba ya cerca De la veintena Cuando encontró el reloj Por un servicio leal No tiene por qué ser Nada malo ¿Verdad? Quizá inventó algo Que salvó muchas vidas ¿No? O eso quería creer Fotororganización ¿Y tú? Nada pues entonces Vamos a hablar con el herrero Dejamos ya hecho lo del herrero O sea Mejorar la daga Quiero mejorar la daga No sé si el daño O algo Perdón Esto no puedo ¿Esto qué es? Ataques más rápidos Y combina y esquiva No me interesa Esto sí Let's get to work Let's get to work Vale Y Ahora Antes de continuar Por donde tenemos que continuar Lo que podemos hacer es Re... ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno Lo que iba a decir es que podemos recorrernos todo de nuevo ¿Vale? Con la horquilla Kogai Ya podemos abrir todas las puertas Ya tenemos acceso a todo ¿Vale? Y ahora simplemente En el siguiente episodio Exploraremos todo de nuevo ¿Vale? Sí Eso es lo que voy a hacer Exploraremos todo de nuevo Voy a guardar aquí Y... Un poquito más Tío Ha sido un muy buen capítulo La verdad Muy, muy buen capítulo Espero que te haya gustado Deja tu paso de like Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau